Ha sido muy divertido, me ha encantado. Esto es para pegarte ahí un par de orillas fácil, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Estamos en Corea del Sur, concretamente en Seúl. ¡Qué bonito! Mira cuántos marolillos de colores. No me pongo a saltar porque estamos en un templo, ¿vale? Pues si no, vamos, el grito se oye hasta en Burgos. Bueno, que comienza el nuevo viaje, nueva serie en YouTube, nueva aventura. Vamos a estar unos cuantos días descubriendo cositas de Seúl. Y bueno, antes que nada, para los nuevos. Aunque en los vídeos os enseñamos cosas, toda la info completa para preparar vuestro viaje siempre está en nuestra página web, donde haremos a la vuelta un montón de guías de Corea. Correcto. Y donde os explicaremos todo al detalle. Eso es. Como la forma en la que ir del aeropuerto al centro, que hay un montón. Nosotros al final cogemos un taxi porque veníamos de Sri Lanka volando por medio mundo y llegamos reventados. Pero os dejaremos las distintas opciones explicadas. Llegamos aquí a Corea con 40 horas sin dormir prácticamente. Entonces queríamos ir rápido al hotel y descansar. Y la forma más rápida fue el taxi. ¿Cuánto nos cobró el taxi, Mary? 60 euros, una hora y pico de trayecto. Pero bueno, lo que dice Mary, que toda la info la tenéis en la página web para preparar el viaje, para las curiosidades, dudas sobre la gestión de un viaje de esta índole. Sí. La planificación por día, todo lo que vamos a ver va a estar explicado de pe a pe en la página web para que lo puedas preparar. Y ya sabéis que aquí en YouTube os contamos el día a día del viaje. ¿Vale? Entonces a veces se nos escapan cosas, lógicamente. Y también tenéis el Instagram, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que nada chicos, comenzamos serie. Y primero hay que dar un par de láticos, ¿eh Mary? Nos estamos alojando en uno de los barrios céntricos. Hay varios. Os dejaremos también un post especial de alojamientos en Seúl. Nosotros estamos en Inseondong, en un hostel bastante económico, 55 euros la noche. El rojico de las habitaciones de Corea y Japón, que son bastante pequeñas. Ya es eso, un dormidero de monos con las maletas grandes. Pero bueno, la cama hemos dormido espectacular, muy cómoda. Y los de la recepción son unos coreanos muy mágicos. Que sepáis siempre que si todo lo que reservéis a través de nuestros enlaces, alojamiento, seguro de viaje, tarjetas, excursiones, pues nos ayudáis con el proyecto MyCardMery. Siempre tenéis los enlaces en la cajita de descripción de los vídeos y en todo el blog. Estamos sin desayunar. Mirad, tengo una cara de desfallecimiento profundo. Mary, estoy a punto de desmayarme. Bueno, antes de marcharnos, es que nos hemos metido aquí en un templo que está en nuestro barrio. Y me ha parecido precioso, porque no lo teníamos controlado. Es un templo conmemorativo a la desocupación japonesa, en los años 40. Nos hemos metido aquí, está lleno de farolillos, es precioso, precioso, precioso. Lo que pasa es que tenemos un problema con los nombres de las cosas en coreano, porque como solo están en coreano, no sabemos decirlas. Otros que vamos a visitar en otros días tienen nombres que son súper difíciles de pronunciar. Entonces lo que haremos es que os los dejaremos en el vídeo. Y aparte en el blog ya todo explicado. Pero que la pronunciación de algunos nombres es muy difícil. Yo creo que esa va a ser la mejor opción, para que no salga ningún ñiñiñi de todos estos expertos en coreano de esto lo habéis dicho mal. Porque si ya lo decimos mal en español, tú calcula en coreano. Entonces lo vamos a dejar por aquí escrito y así nadie se lleva desilusiones lingüísticas. Vení, que no me llegue ya cariño, que es que me tengo que ir a desayunar. Que es que se me están aquí acumulando las bombas de oxígeno. Hemos entrado en una cafetería preciosa, que hacen como tostadas francesas y panes, pero así como súper blanditos, que son típicos de aquí, así soufflés. Y bueno, el café. Mirad qué pinta. Este va relleno de sweet potatoes y este es para untar con mantequilla. Está muy bueno. Es como tarta de manzana, pero con patatas. O sea, con monedos. Qué rico, por Dios. Para que os hagáis una idea del tamaño de esta ciudad, estamos en Seúl, como hemos dicho antes, y tiene una población de 9,7 millones. Está entre las 10 ciudades más pobladas del mundo. Su nombre significa capital, si lo traduces literalmente del coreano. Y para que os hagáis una idea, pues esto es 3 veces Madrid, o más población en esta ciudad que en Suecia. El barrio en el que nos hemos alojado se llama Ixiondo. Y tiene de especial que muchas de las casitas son hanok, que son las casas tradicionales coreanas. Entonces muchas están aprovechadas para hacer restaurantes, tiendecitas... Y están como rodeado de casas altas y en medio las casas tradicionales. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que me he ido fijando por la parte de arriba de las paredes, o de los postes de la luz, por donde vamos caminando. Y es la cantidad de cámaras que hay grabándolo absolutamente todo. Pero hay cientos y cientos de cámaras. En una misma calle, en una esquina, he contado 9 cámaras. Cada una apuntando hacia un lugar. Cámaras esas tipo domo, de largo alcance. O sea, aquí podían grabar una película simplemente tomando planos con las cámaras que hay en la calle. Yo no recuerdo haber visto una ciudad tan vigilada. Esto parece... el sur de Truman. Algo parecido a eso. Es más, desde donde estoy hablando ahora mismo, acabo de darme cuenta de que tengo aquí una cámara. Me llega a desayunar, pero ya se le está haciendo la boca agua, ¿eh? Que son tortitas esponjosas. Estas así como super mochis. ¿Te has quedado con hambre? No, pero las probaré un día. O sea, a mí todo lo que sea así como blandito me encanta. Aquí cada uno va a lo suyo, ¿vale? Mary sigue con la boca hecha agua ahí, mirando pasteles que están haciendo al otro lado del cristal. Y yo mirando cámaras. Mary, ven un momento, cariño. Hacemos una apuesta. ¿Se ha fijado en las cámaras o no se ha fijado en las cámaras? Ni de coña se ha fijado en las cámaras. Mary solo ve pastelitos, pinzitas del pelo, muñequitos cookies y unicornios. Mary. A ver, a la gente le gusta ver que enseñemos cositas de comida. Hombre, claro. Pues esas tortitas son de enseñar. Hombre, claro que sí. ¿Las has visto terminadas? Pues no, porque tardan mucho. Oye, una cosa. ¿Te has fijado en la cantidad de cámaras que tenemos alrededor? No. Chicos, acabamos de pasar por una cafetería. La tenía Mary apuntada. De hecho, era nuestra opción para desayunar. Una de esas que abrían a las 11 y media de la mañana. Si venís, apuntadlo. Y es una cafetería con una vía del tren dentro. Esto es espectacular, chicos. O sea, espectacular. Yo esto no lo había visto jamás. Había visto una vía del tren con cafeterías a los lados, en Vietnam, por ejemplo. Pero una cafetería atravesada por una vía del tren, eso nunca. Mary, explica cómo van las tartas, cariño. Porque es que me he quedado loco. Pues van en una vía del tren, moviéndose. Luego hay como una especie de estación de tren, donde te pones a tomar algo. Las vías, todo plantitas. El cartel da vueltas, como si fuera un cartel de trenes. Una pasada de cafetería. Y el baño. He ido al baño, chicos, y es que parecía una cabaña. Espectacular. Me ha encantado, eh. Todo ahí bien puesto, ordenado, súper limpio. Nada, apuntad esta cafetería. La dejamos aquí. La tenéis en el blog. Y eso sí, recordad que antes de las 11 y media hemos pasado por aquí, no estaba abierta. Sí, y ahora está a tope. Yo estoy digiriendo aquí muchos estímulos, eh. Me cuesta. En apenas 10 metros me he encontrado a dos escobas con gafas de sol y unos pasos más adelante, un Buda delante de una cascada preciosa que cae del tejado de un restaurante. Todo en 10 metros. A tope, a tope, a tope. Una lluvia de estímulos, todo el rato. Cada metro. Uno de mis propósitos de este viaje es comprarme unas crocs y ponerle movidas, adornos. Y es muy típico aquí y en Japón. De hecho, ya en el vuelo vimos a un montón de coreanos con crocs, con cosas. He encontrado una tienda que venden todo adornitos para las crocs. Y claro, me he comprado unos adornos. Total, que me he comprado antes los adornos que las crocs. Vuelve el demonio del cuquismo. Pero tengo que controlarme más que en Japón que se me fue la pizza. Hay que comprar solo, indispensable. Ya te veo como lo que llevas en la mano. Muy bien, cariño. Hombre, era mi propósito crocs y pijadas de crocs. Había varios precios y he elegido uno de los más caros, 9.000 wonks, que son unos 6,40. Y son intercambiables. El demonio del cuquismo. No lo queráis vivir en primera persona. Arrasó en Japón, ¿eh? Volví y fue duro, ¿eh? Bregar con él. Y aquí está Mary, otra vez. Comprando la gasolina antes de tener el coche. Es que es un espectáculo esta criatura, de verdad. Nos hemos encontrado este emblema en la entrada de este negocio. ¿Tú crees, Mary, que esto es un sitio para disparar? Tiene la pinta. Tiene pinta. Y luego te ponen ahí fuera la diana, ¿no? ¿Qué has hecho? Lo tienen todo empapelado. Curioso, ¿eh? Lo mismo te encuentras una tienda aquí del cuquismo, como otra de ropa, como otra de pinzas de pelo, y de repente, ala, a pegar unos tiros. Acabamos de ver estas básculas por aquí en medio de la calle, ¿eh? Mary, siéntate en una, a ver si funcionan. Sí que funciona, ¿eh? Sentada, peso 35 kilos. ¿Y de pie? Pues de pie, unos 60. Bueno, se te pesa sentado. Sí. O sea, ¿cuánto te pesa el culo? Aparte de la báscula, hay aquí una especie como de... No sé si es juego o no. Es que no lo entiendo lo que pone, porque está todo en coreano. Hay una especie de pelotas rojas, y lo que entiendo es que tú echas dinero, te sale una pelota de estas rojas, la rompes o la abres con el martillo, y luego te sale como una especie como de mensaje. Han puesto ahí un dibujo que parece bastante de antaño. Imagino que será una especie de bola de la fortuna o algo similar. Pero hay varias rotas, o sea que la gente a esto juega. Y estoy ahora mismo grabado por dos cámaras por tres. Mire dónde, mire, hay una cámara en algún sitio apuntándome. Siempre. ¡Suscríbete al canal! Aquí la técnica de orientación hay que modificarla por completo. En Corea no funciona Google Maps. Entonces, todos esos mapas que se hace Meri, con los sitios donde comer, con simbolitos, con historias, aquí no funcionan. O sea, los puedes abrir, puedes ver las cosas, pero no tienes las rutas para ir a esos sitios. Entonces, hay una aplicación que es aquí, que sirve en Corea, que se llama Naver Map. ¿Qué pasa? Que está casi todo en coreano. Entonces es bastante lioso para buscar las cosas. En casa me guardé algunos puntos en la aplicación, pero aún así pues me está costando, porque claro, estoy acostumbrada a Google Maps y aquí no funciona. O sea, la voy mirando, pero voy a ojo, sin hacer las rutas. Puedes consultarlo, pero no te guía. Entonces es como mirar un mapa de los de antes e ir siguiendo las calles. Claro. Pero como están todas en coreano, pues no sabéis si vas por la calle correcta o no. No sé si me estoy fijando bien. Y aparte tampoco es muy exacta la localización, porque el hotel nuestro lo tenía marcado en un sitio y era un poco más adelante. Lo que queremos decir es que es fácil que se os haga un lascotri sin comer cuando estéis en Corea con este tema y con otros. Es que lo habitual es que Meri no tarde tanto, ¿vale? Llevamos aquí un buen rato, caminamos un poco, nos paramos en una calle, vemos si íbamos bien, paramos en otra, vemos si íbamos bien, paramos en otra y así nos vamos orientando. También me he descargado la de Maps.me, que siempre la usamos offline y te puedes pasar los mapas de Google Maps a Maps.me, pero tengo que ver si funciona bien o no. Yo creo que más o menos funciona. ¿Esto es cerveza? Es una cerveza que tiene un color un poco claro. Hemos entrado a un sitio que ha sido un poco random, al azar. ¿No, Meri? Es que Meri cada vez que le digo que hemos sentido al azar, claro, como yo voy al azar, ella no va al azar, ella lo lleva todo preparado. Me llamó la atención que había un cartel fuera de la señora con su hija, que la señora debió ser la fundadora. Y he visto el cartel y le digo, es que aquí hay que comer, porque me recuerda a mi abuela, ¿sabes? Mira qué mágica, pues ahora cómo no vas a entrar a comer aquí. Un sitio de guiozas con varios premios Michelin colgados en el escaparate, fuera, y a ver qué nos dan. ¿Me estás haciendo cálculos? ¿Es que no sabemos si nos han dado de pesa o qué? Vale, es cerveza. Es que no parecía. Bueno chicos, esto es kimchi, es un plato típico de aquí, te lo ponen siempre como acompañamiento, y es como un repollo con una salsa picante. Está como fermentado. La textura es rara. Pero está bueno. Pica pero no mucho. Bien. Muy bien, voy a comer otro, ¿eh? Los palillos son de metal. Ayer cuando llegamos aquí a Seúl, fuimos a cenar a un sitio y nos nos dieron igual, junto a unos cubiertos. Y nos han puesto más cosas encima de la mesa que ahora voy a probar. Porque como Mary probará las diosas, yo pruebo lo que te dan de acompañamiento. El pincho este muy bueno, me ha gustado. Luego nos han puesto esta sopa. Oye Mary, ¿sabes que creo que he echado la sopa donde no va? Sí. Es que la he echado aquí. Y creo que el de la sopa existe. Es fría. Es como una sopa de ensalada. Raro. Me gusta más el kimchi. Luego esto me imagino que será patata. A ver. Os dais cuenta que yo pruebo lo que no sabemos lo que es. Y Mary ya va a tiro hecho, ¿no? Se comerá la rioza, que la rioza ya sabemos que es rioza. Y yo aquí comiendo sopa de ensalada. La movida esta del repollo. Y esto que parece una patata. Esto no es patata. Esto es un troncho. Esto no tengo ni puta idea lo que es, pero tengo más hambriento. Pero la tarpanta... Es como el repollo, pero más troncho. Bien. El agua, gratis, chicos. En todos los sitios. Y la cerveza casi 5 euros. Es un país muy de birras, ¿eh? Corea. Es España, México... Ahí van. Son muy de birras. Bueno, este sitio es famoso por la elaboración de los dumplings que los hacen a mano. De hecho, hay una señora a la entrada que la puedes ver a través del cristal del restaurante y las está rellenando a mano allí. Y hemos pedido de tres sabores distintos o de tres variedades. A ver, que antes he dicho que estamos en un sitio de gyozas, pero no son gyozas, son dumplings. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la gyoza es una adaptación del dumpling, pero llevado a Japón y creo que cambia el tipo de pliegue. Es parecido, pero no es igual. Es bastante más grande que una gyoza. Entonces, cada plato lleva su salsa. Yo no sé si vamos a poderlo con todo, ¿eh, Mary? Pues para llevar, que he visto que sale el tapero. Voy a probar esta, que parece un cerebro. Está muy rica. Creo que es de setas, pero no lo sé. Muy rica. Buenísima, pero nos vamos a llevar un tupper seguro. Llena, ¿eh? Sí. Nos hemos pasado. Espectacular. Qué cosa más buena, por Dios. Yo creo que esto es el símil de las croquetas de España a Corea. Son sus croquetas, creo yo. Nos ha costado la comida 40 euros. Cierto es que hemos pedido de más porque no teníamos todavía pillada la medida de la comida y en Corea, la verdad, que los platos los llenan mucho. Podríamos haber comido perfectamente con dos y nos supiéramos quedado ya bien. Lo que sobra te lo puedes llevar y, bueno, ya tenemos cena. Por el precio de la comida tenemos también la cena. Así que, bueno. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Sí, bien. Les saludan aquí los mis amigos coreanos. Bueno, chicos, os vamos a enseñar cómo es un fotomatón en Corea, en Seúl. ¿Me diste listo? Sí. Vamos. Bueno, tenemos todo esto para nosotros solos. Aquí no hay nadie. Entonces, primero, a ver cómo funciona. El precio para hacerte cuatro fotos 4.000 wonks. 2,75 euros. Bueno, primero, tienes para elegir un montón de gafas. Como estas. Va a ser difícil elegir qué nos ponemos, ¿eh? Merito, eres consciente de que detrás de esta experiencia es probable que me tengan que ingresar, ¿no? Y además, las que queráis. He cogido estas al azar, pero hay 200. Entonces, la cosa es cada uno elegir un look. Pero que aún hay más cosas, ¿eh? Que esto no es solo elegir el look. También puedes coger peluches. Vamos a los rosos de América, niñao. ¡Qué guay! Como que te gustan a ti. Sombreros de cumpleaños, que pronto es mi cumpleaños. Luego hay estas cosas también para ponerte en la cabeza. Uf, yo no sé qué voy a elegir, ¿eh? ¿Tú? Yo tengo miedo. Bueno, luego hay tocadores en los que tienes plancha de pelo y cepillo pues para peinarte bien, ¿no? Porque los coreanos son mucho de estar muy guapos. Bueno, América, me estás peinando muy bien. Me puedo hacer un par de rizos para que veáis que funcionan las planchas de verdad. Muy bien. También hay como sombreros típicos coreanos que parece una lámpara de un salón de abuela. Esto no me lo voy a poner, pero mola. Me falta pulir alguna cosa, pero yo creo que lo tengo, ¿eh? Sí. Me voy en el espejo y estoy de locos. Es que me quiero poner muchas cosas, ¿vale? Esto es para transformarte a ti. Yo tengo una duda, cariño. ¿Por qué tú pareces la reina del cuquismo y a mí parece que me falta un herbol? Bueno, entonces hay diferentes cabinas que varía el fondo. Este, por ejemplo, es morado. Y la máquina, a ver si sabemos usarla. Porque va con mando para dispararte. que eso es bueno porque si no, no nos enteramos cuando hacen las fotos. Bueno, Mary, ¿qué tal? Bien. ¿De subvención? No, está bien. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hemos ganado, Mary? No me estoy entrando de nada. Es que está en todo coreano. A ver, he echado mil wonks. Vale cuatro mil, me ha salido una ruleta de la suerte y de repente pone que ya tengo los cuatro mil wonks. Bueno, se están imprimiendo las fotos y nos han puesto ahí un trailer de una película de animación o un videojuego. Bueno, ha sido muy divertido, me ha encantado. Esto es para pegarte ahí un par de orillas fácil, ¿eh? Todos los días, cada día, entrar un rato y disfrazarte al fotomatón. Espectacular. Y vamos a enseñar las fotos, ¿no? Como podéis ver, chicos, hemos salido con bastante dignidad, ¿no, Mary? Está muy guay. Y nos regalan dos copias, ¿vale? Sí. Te regalan una copia para cada uno. Está muy guay que puedas dispararle tú al mando cuando estás preparado. Se ha perdido una, que era mi favorita, pero bueno, como quedan todavía muchos días de viaje, que este es el primer día de viaje todavía, yo creo que va a haber más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos venido a apañar la cena y comprar algo para la habitación, para tener un café antes de salir y no nos pase lo de hoy, que hemos estado ahí un buen rato buscando una cafetería abierta. Atención a las 50.000 tipos de sopa diferente que hay, ¿eh? Un mogollón de sopas. De hecho, hay un puesto ahí que te la puedes hacer a la entrada y la gente viene aquí y se hace la sopa. Sinchan, yo creo que aquí, vamos, tiene un peso espectacular, en todos los sitios está Shin-chan. ¿Ya está todo, Mary? Sí. Bueno, para terminar este primer vídeo de Seúl, os vamos a dar algunos consejos importantes, que son cosas que siempre nos preguntáis, pues bueno, las decimos siempre en el blog, pero os las decimos también por aquí. Tema del dinero. En Corea se usa el won surcoreano y nosotros hemos traído dinero cambiado desde casa con la página de Sakchings, que siempre lo hacemos así, y pedimos unos 600 euros en won para ir gastando efectivo. Aparte, usamos las tarjetas Revolut, tenemos una cada uno, tarjeta gratuita, para sacar dinero, pagar sin comisiones y demás. Esas son nuestras dos formas para apañarnos con el dinero. Y por otro lado, para tener internet en Corea, hemos cogido dos tarjetas ESIM de Olafly, que siempre tenéis un 5% de descuento desde nuestro enlace, y los enlaces están tanto en la cajita de información del vídeo como en nuestra web. Y de momento, súper bien, son 8 gigas para 30 días, creo que para Corea es la única opción, y eso es lo que hemos hecho. Este es el capítulo número uno, ¿vale?, de la serie de Corea. A lo largo del resto de vídeos, iremos dando más consejos y mostrando más inquietudes, enseñando más curiosidades, y seguir descubriendo juntos este maravilloso país. Yo creo que como primera toma de contacto no ha estado nada mal. Primera toma de contacto con Seúl, espectacular, con muchas ganas de seguir descubriendo barrios y cositas curiosas de Seúl, que os iremos enseñando en los próximos vídeos. Así que nada chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, gracias por aguantarnos otro vídeo más, os queremos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo en tu canal favorito de confianza. ¡Añón! ¡Añón chicos, cuidaos! ¡Añón! 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 ¡Añón!